La importancia de Granada como un centro creador de conocimiento y de ciencia para el mundo. Enseñarle a la gente que la ciencia es interesante, que nos va nuestro futuro muy conectado con la ciencia. Hemos llenado la ciudad de mensajes científicos en las calles, en los suelos, para que las leamos y siempre nos planteemos alguna pregunta conforme vamos viviendo. Y además hemos intentado que la ciencia se combine con la música, con la literatura, con la economía, con la vida en general. ¡Gracias! Hay muchas formas de volar. Las alas son muy diferentes. Podemos volar más alto, más bajo. Las alas a veces son más grandes, son más pequeñas. A mí me da igual cómo sean sus alas. No me importa. Siempre y cuando les hagan volar. Es muy importante que consigamos que cada niño o que cada niña que está en nuestra escuela pueda volar. Nos convierte en ciudadanos más eficaces y más felices. Así que que este Granada Ciudad de la Ciencia, o Ciencia para una Ciudad, o como lo queráis llamar, haya servido para despertar en quien todavía no lo tuviera el espíritu crítico y la necesidad de disfrutar intelectualmente de la ciencia. ¡Gracias! 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 Mostraros un poco qué relación existe entre la ciencia y el arte. Y como la ciencia es enormemente amplia, me voy a basar un poco en el área que yo domino un poco más que es la biomedicina. Entonces, os voy a mostrar, como dice el título, manifestaciones eternas de la salud y la enfermedad. Que la próxima vez que disfrutéis del placer de comer chocolate, recordéis que la mejor sorpresa que lleva dentro no es un muñequito, sino que son compuestos que pueden mejorar la calidad de vida de los niños. ¡Gracias! ¡Gracias!